Si tienes apuro, tendremos el seguro, somos la pandilla que cura pesadillas. Si un monstruo está a viejos, hay muchos vericuetos, somos la pandilla que cura pesadillas. Los matemonstruos, los matemonstruos dramáticos, matemáticos y súper simpáticos, matemonstruos. El monstruo maraña. ¡Oh, vamos, Goo! ¡Mira, hice dos Goos! ¡Y dos Goos son mejores que uno! Un Goo solito es bueno también. ¡Claro que sí! La pantalla Giyona siempre sorprende a Goo. ¡La pantalla Giyona! En algún lugar de monstruo, había un monstruo nos necesita. Y si un monstruo nos necesita... ¡Los matemonstruos, estaremos ahí! ¡Oigan, es el señor Enojón! ¡Hola, señor Enojón! Hola, no tengo tiempo para charlar. Hoy estoy más enojado que nunca. ¿Por qué? Porque llegó el pícaro monstruo maraña. ¡Oh, oh! El monstruo maraña es un monstruo muy pícaro. ¡Sí! Ya me enmarañó mis monstruos calcetines. ¿Cómo podemos ayudarlos, señor Enojón? Necesito que ordenen mis calcetines, mientras yo intento atrapar al monstruo maraña. No se preocupe, podemos ordenar sus calcetines usando monstruo matemáticas. Sí, las matemáticas resuelven cualquier problema, porque... ¡Porque las matemáticas están en dos partes! ¡Rápido! Oigan, ¿ayudarán a los matemonstruos con esto? ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¿Lo harán? ¡Mate magnífico! Primero necesitamos la monstruo palabra secreta que nos ayudará a hacerlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡El palatimonstruo! La monstruo palabra secreta de hoy es... ¡Pares! La próxima vez que vean al palatimonstruo y lo oigan, Graznar, griten la monstruo palabra secreta con nosotros para que pase algo matemágico. ¡Pares! Aún no, Gu. Espera a ver al palatimonstruo otra vez. Ah, cierto. Bien, amiguitos, a ordenar calcetines enmarañados. Espera, oye tú. ¿Qué quiere que hagamos con los calcetines enmarañados, señor enojón? Pónganlos en pares. ¡Ey, regresa aquí! ¡Monstruo Maraña! ¿Vieron al palabra y monstruo? Eso significa que debemos gritar la monstruo palabra secreta, pares. ¿Están listos? ¡Vamos a gritar! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Pares! ¡Miren! ¡Un matemonitor! Un monstruo va a esquiar. Un monstruo con guantes en par. Un monstruo con un par de botas. Un monstruo con un par de esquíes. Un monstruo con un par de muletas. Fíjate por dónde va, ¿sí? Para armar el par, necesitamos otro calcetín que sea igual a este. ¿Este? ¿Forman el par? Ah, tienen razón. No, son de diferente color. Necesitamos encontrar otro calcetín rojo. ¿Qué tal este? ¿Es del mismo color? Sí, encontramos el primer par de monstruo calcetines. ¡Bien hecho, amigos! ¿Cuál va con este? Un calcetín azul. Voy a encontrar uno como ese. ¡Miren! Este es azul. Bueno, son del mismo color, pero creo que no son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ven la diferencia? ¡Claro! Estos calcetines no tienen la misma forma. ¡Oh, sí! ¡Ahora lo veo! ¡Hay que encontrar un calcetín azul como este para formar el par! ¿Este? ¡Sí! ¡Tenemos otro par! ¡Las matemáticas son divertidas! ¡Juntemos más pares! ¿Cuál combina con este? ¿Lo ven? ¿Dónde? ¡Oh, allí! ¡Sí! ¡El mismo color y la misma forma! ¡Oh, un par! ¡Sipi! ¿Cuál combina con este? ¡Oh, ahí lo veo! ¡Otro par! ¡Somos una pandilla matemagnífica! ¿Y qué hay de este? ¿Con cuál combina? ¡Con este! ¡Tiene la misma forma y el mismo color! ¡Pero tienen algo diferente! ¿Cuál es la diferencia? ¡Claro! ¡Tiene otro diseño! ¡Oh, sí! ¡Uno tiene lunares y el otro rayas! Tenemos que poner estos dos calcetines en pares. Así que, ¿cuál combina con ellos? ¡Este combina con ese! ¿Ven? ¡Lunares! ¡Y tenemos un calcetín más con rayas! ¡Listo! ¡Sí! ¡Juntamos todos los pares de monstruo calcetines! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Hicimos matemáticas! ¡Hicimos matemáticas! ¡No resolvieron todo! ¡El monstruo maraña enmarañó mis bocinas saltarinas! ¿Qué es una bocina maltarina? Es decir, salta... ¿Qué? ¡Síganme! Las bocinas saltarinas son esas. ¡Oh, qué lindas! El monstruo maraña las dejó escapar de sus corralitos. Deben atraparlas y guardarlas ahí. Bueno, eso parece fácil. No necesitaremos monstruo matemáticas. Pongan dos en cada corralito. ¿Dos? Tal vez sí hagan falta. ¡Monstruo maraña! ¡Bien, amigos! Pongamos estas bocinas saltarinas en sus corralitos. Dos en cada uno. ¡Eso es fácil! ¡Una, dos! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Se escaparon! ¡Vamos! ¡Andando! ¿Qué pasa? Metimos dos. ¿Por qué las bocinas no se quedan en sus corralitos? A las bocinas saltarinas les gusta estar con sus pares correctos. ¿Vieron el palabra y monstruo? Significa que debemos gritar la monstruo palabra secreta. Pares juntos. A las tres. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Pares! ¡Un mate monitor! Un par de monstruos con narices. Un par de monstruos felices. Un par de monstruos va tragando. Y otro par va eructando. ¡Monstruo modales, por favor! ¡Gracias, mate monitor! ¡Es muy bueno saber sobre los pares! Creo que eso nos ayudará a poner estas bocinitas en pares. ¡Hagamos monstruo matemáticas! ¡Aú! Un par son dos cosas que combinan. Así que, ¿qué bocinas saltarinas combinan? ¡Hagámoslo juntos, amigos! ¿Qué bocina parece que combina con esta? ¿Esta? ¿Qué piensan, amigos? ¿Estas bocinas saltarinas forman un par? Tienen algo diferente. ¡Oh, ya veo! No tienen la misma cantidad de cornetas. Una tiene dos cornetas y la otra tiene tres. ¿Hay otras bocinas con la misma cantidad de cornetas? Y yo veo una bocina con dos cornetas. Y yo veo una bocina con tres cornetas. ¡Atrápalas! ¡Bien! ¡Dos pares perfectos! ¡A los corralitos! ¡No se escapan! Eso significa que son pares y les gusta compartir el corralito. ¡El resto de las bocinas lucen exactamente iguales! ¡Pongamos dos en cada corralito! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay, se están escapando! ¡No están contentas! No deben formar pares después de todo. Estas bocinas saltarinas deben tener algo diferente. ¿Pero qué será? ¡Ay, no puedo pensar con tantos bocinazos! ¡Esperen un momento! ¡El sonido! ¡Escuchen el sonido con atención! ¿Oyen eso? El sonido tiene algo diferente. ¿Suenan diferentes? Sí, debe ser eso. Estas bocinas suenan diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ponerlas en pares? ¡Ya sé! ¡Enseñarles a que todas suenen iguales! O formar pares con las que suenan igual. Oh, ¿podríamos hacer eso también? Bien. ¿Cuál de las otras bocinas suena como esta? ¡Esta suena igual! Sí, un par perfecto de bocinas saltarinas. Y estas dos suenan igualito. Así que forman un par. ¡Formamos pares con todas las bocinas! ¡Sí! Bueno, por fin atrapé al pícaro monstruo Maraña. Y nosotros ordenamos sus calcetines y las bocinas saltarinas. Y lo hicimos al saber todo sobre pares. Eso se merece un gran aullido de monstruo. ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Hicimos matemáticas! ¡Hicimos monstruo matemáticas! ¡Hicimos matemáticas!